Llega la nueva actualización, más vistazo en juego de personaje, más trailer de nueva ruleta. Pues nada, amigos, el día de hoy tenemos un par de noticias referentes al comienzo de la siguiente temporada, que como siempre digo, ya está a la vuelta de la esquina, casi casi la podemos tocar con nuestros deditos, y también les tenemos un par de noticias referentes a esta temporada en la que aún estamos. Así que sin más enrollo en esta intro, pues vamos a comenzar. Primero que nada, mitos míos, los de la versión coreana han anunciado a través de sus redes sociales cuando estará aterrizando la actualización. Recuerden que la actualización es diferente al comienzo de la temporada. Normalmente la actualización puede llegar hasta una pinche semana antes, carnal, y es ahí cuando se filtra todo, los nuevos personajes, las ruletas, el pase de batalla, las cosas gratis, etc. Entonces, esta actualización, al menos en la versión coreana, va a estar llegando la siguiente semana. Eso es lo que han dicho los de esta versión. Y bueno, como han mencionado que estará llegando la siguiente semana, podría ser prácticamente cualquier día. Podría ser el lunes, que es cuando comienza la siguiente semana, que caería el 29 de enero, o podría ser el martes 30 de enero, o el 31 de enero, que cae miércoles, o incluso el mismo 28 de enero, que cae domingo, ¿no? Podría ser un día antes, entonces. Se vienen muchas filtraciones la semana que viene, amiguitos míos. Aunque recuerden, esta solamente es la actualización, ya la nueva temporada, pues llega hasta el 7 de febrero. Ese es el día en el que va a llegar en todas las versiones. Junto con esto, amiguitos míos, los de la versión chinita no se quisieron quedar atrás. Y nos han revelado nuevas imágenes acerca de este personaje, que le están dando demasiado protagonismo. La hemos visto ya en enumerables teasers trailers. Hasta me da miedo que sea lo único interesante de esta nueva temporada, porque es lo único que nos han enseñado, wey. No nos han enseñado nada más, entonces, está un poquito curioso, creo yo. En estas imágenes, este personaje, pues se ve dentro del juego. Casi, casi la vemos de cuerpo completo. Está bastante facherita. Y lo otro que también llama la atención es el lobby. Ya que en esta imagen que estarán viendo, aparte de la personaje, lo que ven de fondo, tal parece, va a ser el nuevo lobby del juego. En el que, obviamente, se logra ver esta reversión de Knocked Down, pero ahora, pues, inspirado en el año nuevo chino. Y al mismo tiempo, conservando algunas cosas del mapa de Knocked Down 2065. Ya que recuerden que vamos a tener un nuevo modo de juego en el cual podremos saltar por las paredes, propulsarnos un poquito como si estuviéramos volando y también deslizarnos por más tiempo. Y claro, no podría faltar este mapa de Knocked Down 2065, que se presta perfectamente para sacarle todo el jugo y exprimirlo por completo a estas nuevas funciones. Solamente que este mapa de Knocked Down 2065 estará, como pueden ver, adornado con uno que otro diseño del año del dragón, porque es el nuevo año chino. Y también será de modo noche, así que yo creo que se va a ver espectacular. Y ya nada más por último, amiguitos míos, también aquí mostrarles este trailer de una ruleta que estará llegando próximamente al juego. Si no mal recuerdo, esta va a ser la última ruleta que esté llegando, al menos aquí en la versión global. Sin embargo, hoy los chinitos ya han revelado su trailer, el personaje se ve fantástico y la skin del arma también se ve muy buena. Creo que si no mal recuerdo, es para una AMAX, entonces me parece una buena ruleta, con buenos premios. Lamentablemente yo ya tengo una AMAX legendaria, que también está muy chida, entonces no creo girarla completa. Pero indudablemente se me hace bastante facheritos, tanto el personaje como la skin del arma. Y pues nada, amiguitos míos, básicamente hasta ahí la información. Ya saben que ustedes pueden dejar en los comentarios sus opiniones acerca de todos estos temas. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y sin más cañadir, yo me paso a retirar, coman frutas y verduras y tomen mucho, mucha agua. Adiós. Airdropa ha sido lehvered. The revived flight will arrive in one minute. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!